Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hacer un trabajo que es dibujar este soporte que aparece en pantalla. Todas las medidas están en milímetros y vamos a usar el tradicional método de usar compás, escuadra, lápiz mecánico, portamina, como ustedes quieran llamarlo. Entonces lo primero hay que definir dónde vamos a empezar a trabajar. Yo lo primero que tengo que pensar es que tengo un formato A4 que tenemos acá, que es el mismo que está acá. Todas las medidas están en milímetros, escala 1 es A1. Entonces uno debería empezar a dibujar estas circunferencias o todas las circunferencias que son absolutas. Por ejemplo, esta, esta con esa distancia. Después podemos trazar un arco con un ángulo determinado, que es el que está acá y el ángulo. Entonces lo primero, vamos a hacer un eje, que sería este en vertical y este en horizontal, para poder trazar esta circunferencia que tenemos acá. Entonces vamos a hacer eso, acá con una escuadra vamos a trazar, ¿no es cierto?, una línea. Yo hago aquí esta regla para poder guiarme o ustedes con el cateto de la escuadra también podrían hacerlo. Entonces me voy a ubicar a esta distancia más o menos, porque si la dibujo más a la derecha no va a alcanzar el dibujo. Entonces yo sé que podría hacer por ahí. Entonces ahí ya tengo mi cuadra en posición y voy a trazar una línea que no sea tan gruesa o tan marcada. Después vamos a hacer esta circunferencia y también voy a trazar una línea en la horizontal. Entonces me ubico acá en el marco y vamos a trazar más o menos a esta distancia. No importa que uno se pase total, después uno se puede borrar. Entonces ya tenemos los primeros ejes, estos que están acá, ese eje y este eje, y vamos a hacer una circunferencia de radio 20. Para eso hay un método que es trazar una regla, una línea, que va a ser a modo de regla para poder calzar nuestras medidas. Entonces aquí voy a trazar una línea muy finita, voy a marcar el punto cero, ahí con una marca. Entonces sobre esta línea vamos a ir colocando las medidas que lo soliciten en nuestro plano. La primera medida, no es cierto, es que tenemos un rayo de 20, entonces con nuestra regla que tenemos acá vamos a colocar 20 milímetros. Entonces por ahí, punto cero, no es cierto, 20 y hacemos una pequeña marca que está acá. Entonces ahora tenemos que calcar esta medida con el compás. Acá tengo mi compás, no es cierto, lo vamos a cerrar buscando, no es cierto, esa medida. Ahora, como este compás no tiene portamina en la punta, no es cierto, en la parte donde está el grafito, yo creo que ocupo una lima, no es cierto, y usted lima el extremo para que quede más filoso. Por ejemplo, ahí yo lo voy a filar acá después, ¿cierto? Ahí queda con mucho filo, ahí se puede ver. Obviamente aquí quedó grafito, ustedes tienen que obviamente limpiarlo. Entonces, ahí está la punta, punta seca, el grafito, ubicamos el centro acá y marcamos los 20, el arco de circunferencia. Entonces, ahí con mucha precaución. Ahí yo tengo mis 20 milímetros, ahí apenas los tracé, pero yo sé que esta medida lo tiene, entonces me tengo que ubicar el concentro acá. Entonces, acá, yo me ubico ahí. Y esta circunferencia que estamos dibujando, ¿no es cierto?, es una medida absoluta, tiene 20, y ya lo podrían ustedes marcar con alta precisión. O sea, podrían hacer una circunferencia, ¿no es cierto? Ahí yo tengo una circunferencia. Esa circunferencia tiene un radio ahí. Entonces, ahora que tenemos esa circunferencia, tenemos un arco de circunferencia que está acá, que tiene radio 27. Entonces, tenemos que aplicar el mismo método de marcar en nuestra regleta que hicimos acá. Entonces, punto cero, y buscamos 27. Ahí está mi 27. Eso lo tengo que calcar con el compás. Entonces, hacemos el mismo modo. Lo ubicamos acá. Ahí está mi marca. Y la calcamos acá. Acá vamos a hacer una circunferencia, un arco de circunferencia. El punto cero. Y lo hacemos finamente. No voy a cerrar la circunferencia porque el plano me indica que llega a cierta distancia. Incluso donde está esta línea, el cuadrante. Entonces, ahora, tenemos esto. Vamos a la parte de acá abajo. Y para hacer esta circunferencia, voy a ocupar esta plantilla de circunferencias. Que son muy baratas, ¿no es cierto?, en el mercado. Y aquí tenemos que buscar el diámetro de 15, que es el que está ahí. Entonces, ahí aparecen unas marcas, que son los cuadrantes, donde tenemos que encajarnos, ¿no es cierto?, nuestro eje, para poder que esta circunferencia que yo dibuje esté en el centro. Entonces, primero, hacemos la medida de 135. 135. Borremos plano. Marcamos acá 135 del punto cero. Por acá está los 135. Incluso, aquí yo estoy haciendo un paso más porque yo podría haber trazado directamente la línea acá. O sea, ahí ya se fijan. Ahí estoy cometiendo un error, pero no está de más. Voy a alargar esta línea. Voy a bajar por ahí. entonces 135 lo voy a dar calcado con el compás acá o directamente con la regla que me da el 0 y el 135 está aquí ahí está el 135 entonces, ¿qué quiere decir? que en esa marca que dibujé tiene que estar esta circunferencia y después este arco de circunferencia entonces, acá vamos a ocupar la plantilla vamos a sacar el que está acá son tiene un radio de 7,5 entonces buscamos una perforación una circunferencia que tenga 15 entonces, ahí está la marca entonces, para facilitar la tarea yo me puedo ubicar ¿no es cierto? ahí, la gracia de esta escuadra ¿no es cierto? de 45 que tiene estas líneas y me puedo guiar entonces, ahí yo trazo una línea pasante, total, después se borra el problema en eso acá, la circunferencia yo la ubico en los cuadrantes o sea, los dos ejes en X y en Y tienen que coincidir con esas marcas que estoy marcando así yo me aseguro que la circunferencia está en el centro entonces, usted solamente marca ahí está mi marca entonces, ya tenemos esa circunferencia y acá tenemos otro arco circunferencia de radio 15 ¿no es cierto? entonces aquí yo podría ubicar ¿no es cierto? una escuadra la perforación que tenga 30 esta ¿no es cierto? y hago el mismo modo operandi ahí más o menos ¿sí? acá yo también lo hago fino aquí después yo lo podría remarcar ahora si no tienen esta plantilla se puede hacer con compás pero es más dificultoso porque los radios son más pequeños entonces de repente el compás se le puede correr se puede salir de la punta seca etcétera acá tenemos esta línea que es tangente a esta circunferencia y tangente a esta circunferencia entonces simplemente buscamos la tangencia ahora esta tangencia también se puede hacer mediante líneas paralelas que serían más construcciones geométricas pero aquí lo que yo voy a hacer es saltar más buenos pasos si no vamos a comprar los instrumentos de dibujo ahí ¿no es cierto? y acá entonces ahí tengo esa línea ¿se fijan? tengo la la inclinación ya lista bien tenemos eso acá hay un ángulo 45 que nace de este punto ¿no es cierto? ese punto es ese entonces tengo que trazar un un ángulo de ¿no es cierto? 45 grados yo voy a ubicar aquí con la regla o directamente con con la escuadra vamos a ver si lo podemos hacer así ahí ubico la horizontal ok y después la escuadra ¿no es cierto? tengo que ubicarla ¿no es cierto? de tal forma que marque los 45 ahí ahí me estaba confundiendo entonces ahí yo tengo mi marca de centro tal vez un poco corrida ahí yo sé que ahí está yo solamente yo trazo esta línea ¿no es cierto? que llega por ahí no es necesario que llegue al punto después acotando obviamente se puede marcar pero por ahora no es necesario tenemos los 45 grados y acá en este en este arco ¿no es cierto? de 45 tenemos dos medidas un rayo de 7,5 y acá tenemos un rayo de 18 lamentablemente la plantilla que tenemos acá no llega no es cierto llega hasta 32 milímetros o sea no puedo hacer más allá acá 36 mira aquí está ahí está 36 los puede servir pero lo vamos a hacer con el compás entonces esto lo vamos a dejar al lado entonces tenemos rayo 7,5 que ¿dónde estaría? esa es la pregunta y aquí aparece un R de 105 o sea de este punto centro acá hay 105 milímetros entonces vamos a marcar acá y marcamos 105 ahí esos son mis 105 esos que están ahí ocupamos el compás y copiamos esa medida de ahí hay unos compases que tienen un sistema que permite hacer una abertura rápida ahí está y lo ubico acá la punta seca al compás y hago un arco de circunferencia no importa que esté pasado incluso mejor para comprender cómo se hizo la construcción geométrica entonces de ese punto de ese punto yo tengo que dibujar la circunferencia ¿no es cierto? que tiene un diámetro 15 voy a ocupar mi plantilla algo así acá la vamos a dejar finamente ahí estaría ¿no es cierto? y acá tenemos una más grande ¿no es cierto? esta tiene un rayo de 18 y después tenemos uno de 25.5 vamos a hacer el de 18 primero entonces con nuestra regla marcamos 18 ahí ahí está ¿no es cierto? entonces nos vamos acá cerramos el compás ¿no es cierto? buscamos los 18 que marcamos acá ahí están los ubicamos en este punto y vamos a hacer una circunferencia no tan marcada solamente para señalar después en la parte final ustedes pueden marcar todo ¿no es cierto? la circunferencia con mayor fuerza ¿no es cierto? etcétera bien tenemos eso ahora nos vamos al 25.5 entonces acá 25.5 es por ahí esa es la marca de la austera pero no tenemos que ¿no es cierto? nuestro compás abrirlo tanto ahí está nos vamos acá ahí marca ahí se me ocurrió y hacemos esa figura ok tenemos la figura ahora hay una medida que es fácil sacarla y sale constructiva que es este arco este arco nace ¿no es cierto? tenemos nace acá concentro acá y solamente tenemos que lanzar el arco acá entonces eso ya es fácil porque solamente tenemos que captar la marca de centro y aquí el compás hay que abrirlo 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 hasta llegar ahí entonces ahí tenemos ese arco ok aquí tenemos un arco circunferencia y aquí tenemos una circunferencia y acá dice que empalma un radio 15 entonces tendría que buscar en mi plantilla de circunferencia ¿no es cierto? una circunferencia de diámetro 30 entonces vamos a la plantilla buscamos el 30 aquí tenemos el 30 de acá tenemos que hacerlo calzar justo los dos empalmes vamos a despejar un poco acá ahí ahí me está dando la sombra de la lámpara pero algo así sería ahí estaría el empalme ahí me pasé un poco pero porque tengo mala luz pero bueno ahí después cierra y ahí ustedes pueden marcar esto que está acá acá y acá entonces ahora vamos a las partes de las tangencias los enlaces aquí de repente cuesta comprender cómo se obtienen los puntos centros las partes centros aquí tenemos la marca centro y dice que este arco ¿no es cierto? que está en un en un punto en el espacio tiene 60 de radio pero para sacar eso aquí hay que sumar aquí yo tengo que sumar los 60 más los 27 entonces aquí yo tengo 87 milímetros pero estos 87 milímetros nacen de este punto o sea de este punto yo ubico la parte de la punta seca del compás y hago un arco de circunferencia con 87 y después yo tengo que hacer lo mismo los 60 tengo que sumar los 25.5 desde este punto entonces ahí yo voy a tener un punto en el espacio que va a calzar justo para que se genere el enlace entonces tenemos que hacer una marca 87 nuestra regla acá abajo entonces 87 de calza ahí busco con los pas ahí está mi centro 87 vamos a borrar esta línea que está en extenso lo voy a borrar porque seguramente va a tocar el arco que voy a hacer entonces aquí tengo un arco de circunferencia en el espacio entonces yo tengo que encontrar el otro arco de circunferencia para tener el centro y hacer el enlace en 60 grados entonces acá tenemos que hacer el mismo modo operandi los 60 ¿no es cierto? tengo que sumar los 25.5 entonces 25.5 no sé estos son 5 5 85.5 lo marcamos en nuestra en nuestra regla acá abajo entonces acá 85.5 queda muy cercano a la otra medida ahí están muy cercano entonces si uno no lo hace bien puede que el enlace después salga un poco corrido entonces hay que tener precaución entonces cuando yo veo que la punta del compás ahí se está gastando ¿no es cierto? yo lo voy a afilar por acá para que no salga no caiga carbón en nuestra hojita ahí ahí calzó ¿no es cierto? cierro el compás el arco y busco el 85.5 una cosa algo así vamos a ver centro y ahí tendría mi marca esa marca que estoy haciendo aquí es esa marca entonces ahora yo para saber dónde nace o dónde empalma yo puedo obtener esos puntos entonces me digo con la regla punto centro donde nace la circunferencia donde nace el arco que construimos yo hago aquí una rayita muy finita entonces el arco va a pasar por esa línea y también hago lo mismo acá o sea algo así entonces ahora simplemente yo podría marcar acá los 60 y yo sé que va a dar o también podría guiar por las marcas que hice vamos a hacer los 60 para ser un poco más certeros ahí están los 60 ok vamos con el compás nos vamos a cerrar marque centro y buscamos los 60 ahí está mi 60 lo ubico acá y debería dar justo el empalme se fijan ahí dio perfecto ahí está bien esta parte de acá ustedes la pueden marcar no lo voy a hacer yo para no acercar largo el video y acá igual entonces tenemos la parte exterior entonces ahora tenemos que buscar la parte interior ¿no es cierto? que es este este ranulado acá podríamos hacer lo siguiente el más fácil de todos es este que estoy marcando los 97.5 ¿no es cierto? versus acá tenemos 75 entonces ¿cómo hacemos esto? acá tenemos que sumar ¿no es cierto? los 75 que es este este arco y como nace ese punto le tengo que sumar 7.5 esa es la es la regla que hay que hacer entonces tengo 75 ¿no es cierto? y le sumo 7.5 son 5 son 12 son 82.5 entonces es 82.5 nacen de ahí y va a marcar un arco por acá 82.5 lo marco acá algo por ahí ¿no es cierto? entonces de nuevo con el compás ahí me quedo un poco corrido yo lo puedo rectificar esa es la gracia ahí tal vez me queda un poco corrido pero bueno marque centro y hacemos un arco de circunferencia yo lo voy a dejar bien pasado ahí para que se note tenemos esa marca entonces yo tengo que encontrar la otra que está acá y la otra que está acá este arco empalma aquí y empalma acá entonces ¿qué tendría que hacer? el mismo modo operandi los 75 ¿no es cierto? tengo que sumar en este caso los 18 ¿no es cierto? este 18 aquí serían 13 ¿no es cierto? 7, 8 93 93 de este punto hacia acá debería dar una marca por acá ¿no es cierto? para encontrar este punto 93 está por acá ahí está ahí está 1093 ahí marqué 93 y esa ese arco ese punto que está ahí en el espacio es ese punto para construir este arco entonces ahora voy con ese punto que marqué espero que no esté corrido me ubico ahí y da acá ahí está bien nos falta el de acá atrás el de atrás son 97.5 y acá solamente como está aquí nace esta parte yo tengo que marcar 97.5 sin sin hacer nada más o sea 97.5 este es mi marca final claro porque yo no hay que hacer más arco solamente repasar lo que está ahí marca abrimos el compás un poquito más me queda un poquito cerrado ahí ahí entonces me ubico acá hago una marca por acá después me ubico acá y hago otra marca aquí tenemos esta marca ese punto ese punto que está ahí ese punto que es ese punto entonces ahora yo tengo que enlazar esto solamente tengo que ubicar en el punto que se acaba de construir y ahí tengo el arco de ese lado entonces ahora que tengo que hacer estas líneas yo las podría dejar estos arcos para ver el efecto de la construcción solamente tendría que marcar esto que está acá ¿no es cierto? el empalme esta circunferencia este arco y acá y en la acá entonces recomendación se ocupa en un compás que tiene ¿no es cierto? esa punta usar una una lija o esta lima ¿no es cierto? de uña para sacarle punta al grafito y poder trazar de mejor forma el los arcos que necesiten y tener un buen portamina ¿no es cierto? la plantilla de circunferencia entonces bueno eso sería por ahora espero que les haya gustado la construcción geométrica y los vemos en nuestro próximo video gracias